La ciudad capitalina se prepara para el hielo, el show en vivo La Era del Hielo inicia el tour latinoamericano de 12 semanas en nuestro país. Steve, Manny y Scratch son solo algunos de los personajes protagonistas de este gran evento. Varios meses de preparación, 19 nacionalidades unidas, artistas y acróbatas de diferentes partes del mundo fueron necesarios para montar lo que promete ser el mejor show de hielo en el país. La Era del Hielo en vivo es una combinación de las primeras tres películas de Fox de La Era del Hielo. Hemos puesto un grupo de artistas junto, junto con los characters, los personajes de la película y hemos puesto una historia que sigue la aventura de esta película, de esta aventura de nuestros amigos en hielo. El evento La Era del Hielo en vivo se llevará a cabo del 25 al 28 de julio próximos en el domo de la zona 13. El evento La Era del Hielo en vivo